Un hombre murió tras un ataque con arma blanca en el sector de Palmilla. La víctima estaba en casa de su bolola cuando una persona lo atacó con un cuchillo. Amigos lo trasladaron en un auto particular al hospital donde falleció. A eso de las 20.45 horas, un joven de 27 años, arriba al hospital de Pase de Linares, acompañado por unos amigos en un vehículo particular, quien mantenía una herida cortocunzante de carácter grave en el sector de su cuello. A raíz de este hecho, lamentablemente, este joven fallece, producto de la agregada de lesiones, y donde el personal médico alerta a carabineros de este hecho que reviste carácter de evito y desde el retén Palmilla se proyecta, apoyado por la primera comisaría, un gran despliegue policial. Se investiga las circunstancias en que fue atacado. Carabineros constató que un hombre de 27 años llegó al centro asistencial con una herida punzante en el cuello. Quedada con el paradero y la detención en tiempo récord del autor derecho. En este momento se encuentra en el retén Palmilla, generando la diligencia del procedimiento propiamente tal, y la fiscal de turno instruyó el personal de la brigada de homicidios de la PDI, que también trabaja el sitio del suceso. El autor fue detenido por carabineros en el cruce La Higuera, kilómetro 5, Palmilla, y pasó a control de detención para seguir el proceso judicial.